Pese a la contingencia por el virus COVID-19, se llevó a cabo el tradicional festejo de la San Maritana en la comunidad de Totitlán del Valle. Fue en este cuarto viernes de cuaresma que el evento se desarrolló en el atrio de la Iglesia Católica de la Preciosa Sangre de Cristo, ubicada en el centro de la comunidad. Esta festividad de la San Maritana hace aproximadamente, si no me equivoco, unos 30 años o 40 años que empezaron las señoritas del catecismo en coordinación con el comité de la Iglesia. Y año tras año va tomando fuerza, cosa que nos agrada y nos satisface, porque nuestro pueblo es un pueblo de mucha historia. Con la presencia de la banda de música de la comunidad, de familias y autoridades municipales, la tradición dio inicio en punto de las 12 del día con una misa. Posteriormente, se procedió a la bendición de las aguas de sabor y los asistentes disfrutaron de una variedad de ricas aguas y nieves tradicionales. Se trata de mantener lo más tradicional, que es la chilacayota, horchata, horchata con tuna. Son los refrescos más básicos. Agua de sandía, de melón, de guanábana, de limón, que es muy tradicional y muy rico a la vez. Pese al llamado por parte de las autoridades estatales de evitar conglomeraciones y la cancelación de diversos eventos en la ciudad, el tradicional viernes de San Maritana se realizó en esta comunidad sin problema alguno. El día de hoy nos sentimos muy satisfechos porque a nuestros paisanos y visitantes les complacimos. Sin temor a equivocarme, hubo suficiente. Cada quien se llevó su vasito de agua. Sé que no hubo excepciones, ni mucho menos niños que estuvieran fuera del alcance de un vaso de agua. Es nuestra máxima satisfacción como ciudadanos de la comunidad y lo hacemos con muchísimo gusto. Esta tradición se basa en el pasaje bíblico relatado por Juan, en donde una mujer ofreció agua a Jesús en el pozo de Jacob, en la ciudad de Sicar. En la actualidad, cada año se celebra el Día de la San Maritana en la ciudad de Oaxaca y municipios del estado, en donde se disfrutan de ricas aguas en temporada de cuaresma. Gracias. 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 Gracias.